Y Europa es el continente con más víctimas fatales por el COVID-19, ya son más de 80 mil muertes y cerca de un millón de contagios. La Unión Europea busca retomar su liderazgo y coordinar los esfuerzos de recuperación en el continente. Europa continental dejó atrás el pico de la epidemia. Los gobiernos del bloque regional se preparan para la recuperación. El gobierno francés comienza por honrar el sacrificio del sector salud. Los trabajadores médicos están frente a la batalla día y noche por su profesionalismo, coraje, dedicación, su sentido del deber. Es por eso que los hospitales están aguantando. Aunque están bajo considerable presión, todos sabemos que le debemos. Y reflejando la voluntad del presidente, pagaremos un bono de 1.500 euros libre de impuesto a todos los trabajadores de la salud manejando la crisis del COVID-19. Mientras que en España el gobierno apuesta por la precaución. Nuestra epidemia continúa yendo hacia abajo. Ahora bien, tengan cuidado. Esto no significa que el riesgo haya acabado. Seguimos teniendo todavía, aunque se vayan reduciendo, un número importante de casos que están hospitalizados, algunos de ellos que algunos están todavía en su casa y algunos nuevos que todavía van apareciendo. Hasta que no dejemos de tener casos sigue existiendo algún riesgo. Pero sí que es cierto que esta reducción de la transmisibilidad nos permitirá en el futuro plantear modificaciones en la evolución o en las medidas de control y que se tendrán que empezar a debatir en los próximos días o semanas. Por su parte, la Unión Europea presentó sus recomendaciones a países miembros sobre cómo levantar las restricciones de emergencia. Quiero que quede claro que esto no es una señal, que las medidas de confinamiento pueden ser suspendidas en este momento. Pero lo que buscamos es tener un marco para los países miembros en general. Recomendamos que las cosas sean graduales. Cada acción debe ser monitoreada continuamente para ver cómo reacciona el virus. El mayor reto para la reactivación económica en Europa es la coordinación entre los países miembros para evitar recontagios dentro de la Unión Europea. Y al mismo tiempo, mantener abierto el mercado único más grande del mundo. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.